Hola amigos, soy Ricardo Fraguas y esto es mi coche eléctrico y yo. Parece que todos los científicos están de acuerdo en que es prácticamente imposible que no haya vida inteligente en el universo, más allá del planeta Tierra. Y todos están de acuerdo en que lo más razonable es que además esa vida inteligente lleve muchos millones de años de existencia, por lo cual su tecnología debe de ser francamente avanzada. Parece razonable también pensar que si por un casual, esa vida inteligente desplazándose por el universo se acercara a nuestro planeta, pues le resultaría bastante sorprendente ver cómo en la mitad de la Tierra derrechamos los recursos naturales y la energía, mientras la mitad de nuestros congéneres se muere de hambre. ¡Gracias!